Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los vídeos. ¿Qué tal mis amigos de mi canal en YouTube? Hoy vamos a hablar de vinos. Una persona experta en la materia, porque a veces usted va al supermercado o a una licorería y no sabe qué tipo de vino escoger o qué tipo de uva vaya con X comida, si va con carne, si va con marisco. Pues hoy será uno de los temas que vamos a dilucidar en esta conversación con Francis Castillo y es un experto en la materia del vino. Francis, ¿cómo estás? Bienvenido a este mi canal en YouTube. Gracias, Tony. Te agradezco la acogida y te agradezco el tiempo dedicado a lo que hago en mi persona. Yo soy dominicano, vivo en Territown, New York. Trabajo para DB Fine Wines. Es una tienda especializada en vinos, en vinos de alta gama. La tienda está localizada en el pequeño pueblo de New Canaan, en Connecticut. Y tenemos una clientela en todo el país. Tenemos clientes en 47 estados diferentes de Estados Unidos. Y mandamos vinos a cada cliente con una misión muy específica. Nosotros aprendemos el paladar del cliente con el tiempo. Le introducimos vinos que no ha conocido, variedades con las cuales no nos ha familiarizado. Y todo eso va almacenado en una base de datos que utilizamos con el propósito de aprender el paladar de la persona. Mira, yo estoy tomándome un vino tinto. Es de California, ¿no? Pero mucha gente, tú sabes, va al supermercado a veces y se para frente al estante de los vinos y no sabe qué escoger. Tiene alguna actividad en su casa, quiere sorprender. ¿Qué tú les recomiendas? O sea, ¿qué es lo primero que uno debe saber cuando uno está frente a las botellas de vino? Las cualidades que uno debe ver en un vino. Lo primero es analizar lo básico del vino. Lo básico del vino son tres elementos. Acidez, la cantidad de alcohol que tiene el vino y la cantidad de azúcar que tiene el vino. Cuando hay un equilibrio entre este tríptico, entonces tú tienes un vino que tiene calidad, que tiene equilibrio. Y eso es lo que la gente percibe al principio al decir, este vino está bueno. Luego son detalles más precisos sobre el tipo de uva. Estamos hablando de un vino tinto, vino blanco, de una región específica, de una variedad específica. Y luego la persona cuando se va adentrando en el mundo del vino y va conociendo las diferentes calidades y las diferentes uvas, entonces va a hacer una selección mucho más empurada de los vinos. Quiero decirle a las personas que están viendo ahorita de que tú también viviste en Francia, ¿no? Y ahí comienzas a enamorarte de esta profesión, de investigar también y de convertirte en todo un experto conocedor del vino. Habla un poquito de ese tiempo en Francia, ¿qué tal fue? Yo fui a hacer mis estudios a la Universidad de Estrasburgo, en el noreste de Francia, en la frontera franco-alemana. Yo comencé a trabajar en Nuestra Vinícola en el 2008 a raíz de una empresa que formé de instrucción de formación continua, adulta. Trabajaba yo en la época con dos cámaras de comercio diferentes. Y un día recibí yo la llamada de un director de ventas de un gran viñedo en Borgoña que quería instrucciones para fortalecer su inglés y trabajar con clientes en el mercado asiático, Hong Kong, Singapur. Luego yo integré el equipo de esa empresa, de ese gran viñedo en Borgoña, y ellos me dieron la oportunidad de trabajar con el mercado suizo luego. Y yo hice eso durante nueve años en paralelo a eso. Luego al llegar a Estados Unidos, en Nueva York, trabajé yo con un importador para vinos españoles. Entonces, hice eso durante tres años. Y desde enero de este año, 2020, trabajo aquí en D.B. Fine Wines, con una clientela ya un poquito más diversa americana. Y eres fluido en inglés, en francés, en alemán, y por supuesto en nuestro idioma natal español. Quería preguntarte, Francis, ¿cuál es la diferencia entre un enólogo, un sommelier y un catador? El enólogo ya es una persona que es casi un químico, en el sentido de que el enólogo es el que consolida el vino, el que hace las mezclas. El sommelier es la persona que hace la selección de vinos en un restaurante y hace ya la selección de vino en conjunto con el menú. Ya hace selecciones para las personas, para los clientes. El catador es simplemente una persona que prueba vinos y hace sugerencias con esos, a diferentes clientes de esos vinos. Cuando estamos en un restaurante y pedimos una botella de vino, cuando la traen, usualmente nos dan el corcho para olerlo. ¿Qué información guarda el corcho? El corcho puede darte algunas indicaciones de la calidad del vino. Pero sobre todo si el vino está bueno o no, desde el principio. Si huele a podrido o el corcho está ligeramente, se rompe con facilidad, ya eso indica que el vino puede tener algún defecto. Lo primero es hacer tres constataciones. La vista, la nariz y la boca. Cuando analizas el vino en su parte visual, quieres constatar que el vino no tenga ningún defecto. Puedes también constatar la parte alcohólica del vino, cuánto alcohol tiene y cuánta concentración de azúcares tiene. Al constatar cómo baja la viscosidad del vino en su pared, cuando tomas una copa y viertes el vino dentro, puedes ver lo que le dicen las lágrimas o las piernas al vino. Lo segundo es el aspecto olfativo. Vas a constatar cuáles son los aromas que predominan en el vino. El aspecto final es el aspecto gustativo. Constatar la acidez, que no tenga un grado de alcohol muy elevado, que no te queme la garganta cuando bebes, cuando lo tragas. Y bueno, constatar ya todos los sabores, constatar y consolidar los sabores y los aromas al mismo tiempo. Siempre se ha dicho que el vino bueno no necesariamente es un vino caro. Una botella de vino barato puede ser tan buena como un vino caro. ¿Eso es un mito o eso ha cambiado? Hay veces que sí, a veces que no. Depende todo de la... Hay veces yo les hago recomendaciones a mis clientes de vinos que son moderados en precio. Y ese es el trabajo más difícil de un consejero de vinos como soy yo. Es de encontrar en el mercado vinos que sean de un buen precio y de una buena calidad. A veces puedes tú conseguir vinos que son buenos en calidad y con un bajo precio. Ya fama, la marca, ya hay cosas que entran en juego en ese sentido. Pero es muy difícil hacer la diferencia entre un vino que cuesta, supongamos, 500 dólares y un vino que cueste 200 dólares. Es muy, muy difícil hacer la diferencia cuando haces una prueba o una degustación a ciegas del vino. Para una persona que no conoce mucho de vino, ¿cuál es la uva que uno puede ir a la segura? Que uno vaya un instante y diga, ok, en el caso de mi experiencia, me ha ido muy bien con la Malbec. O sea, una botella de cualquier Malbec es un vino que me va a gustar. ¿Cuál tú recomiendas? Eso es muy difícil de responder la pregunta porque el vino es tan personal que puedes tener un... El vino puede ser asociado en un momento determinado con un evento determinado en tu vida. Y ese vino puede ser el vino más malo, entre comillas, del mundo. Pero asociado a ese evento puede ser uno de los mejores vinos del mundo. La experiencia del vino es una experiencia muy psicológica. Es una experiencia que emana del momento en sí. Es una experiencia que va ligada no solamente al vino en sí, pero a todo lo que los rodea al mismo tiempo. Por eso, tú puedes probar una botella en un momento determinado y probarla seis meses más tarde y tener una impresión completamente distinta. Lo mejor es hacer una prueba de cada cosa y ver lo que te agrada al final. Vamos a hablar un poquito del protocolo en un restaurante y luego del protocolo en la casa, ¿no? Cuando tú estás en un restaurante con un grupo de amigos y tú no quieres pasar vergüenza, ¿cuál es el protocolo? ¿Te traen la copa? ¿Te la sirven? ¿Qué debe hacer uno primero? Oler la copa, mover la copa. Dime los pasos, ¿cuáles son? Cuando sirves cualquier... Bueno, voy a tomar una botella. ¿Esa qué es? Esto es un productor con el que trabajamos nosotros, Grant Moon Jr., directamente de California. Es un Pinot Noir de Sonoma Coast, de Petaluma Gap. Y es uno de los vinos que acabamos de entrar en la tienda. Cuando viertes un poco de vino, una porción que no debe ser más de acá cuando vas a un restaurante, por ejemplo, lo primero que vas a hacer es constatar que el vino no tenga ningún defecto. La claridad del vino. Entonces, luego que ya detectas que no tiene ningún defecto, ni que tiene ninguna... que el vino no está turbio, entonces pasas a la nariz para constatar que no haya ningún olor a podrido, porque el corcho a veces puede dar un olor a podrido y el vino estar encorchado. Eso quiere decir que había una bacteria presente en el corcho, que es una materia natural, tiene un contacto con el vino y el vino ya obtiene ese olor a corcho. Ya el vino está encorchado y lo puedes ya rechazar. Luego, cuando lo pruebas, constatar de que ese mismo olor a corcho no tenga un sabor a corcho. Cuando haces esto, estás simplemente dejando, sobre todo cuando abres la botella, la botella, el vino puede tener algunos elementos volátiles como acetona y el simple hecho de tú agitarlo, haces que entre oxígeno en el vino y luego que esos olores primarios del vino se disipen y luego dé paso a la fruta. Luego viene entonces el ataque o el primer sorbo, donde constatas aspectos de acidez, calidad, de que el vino no esté muy cerrado, porque en ese momento determinado, si el vino está muy cerrado y los taninos están muy presentes, puedes pedirle entonces al mesero que simplemente vierta el vino en una jarra y el vino continúa a herarse. Y ahora estando en casa, tengo un grupo de amigos, los invito, ¿debo vertir el vino a un decantador o qué hago para sorprenderlo y que ellos piensen que sea un poquito? Todo depende del tipo de variedad de vino que sirvas. Si vas a servir un Pinot Noir, lo esencial es simplemente abrir la botella y dejar que el vino respire en la botella. ¿Cuánto tiempo? Entre 30 y 45 minutos antes de servirlo. Eso hace entonces que los taninos en el vino se disipen y que ese sabor un poquito amargo que tiene el vino tinto se estampe y puedas entonces disfrutar el vino en sí. Que la fruta salga y los aromas salgan. Cuando abres una botella de vino blanco, solamente con algunos vinos, con algunos chardonnay de Borgogna, por ejemplo, puedes ya proceder a utilizar una jarra. Pero en la mayoría de los vinos no es necesario utilizar el decantor, no es necesario utilizar la jarra, en su gran mayoría. Compré una botella de vino que me gustó, nada barata, un poquito cara. La quiero tomar de aquí a una semana con unos amigos en casa. ¿Dónde debo guardar esa botella para que se preserve? ¿Qué condiciones? Quizás que no le dé mucha luz a la botella. Esencialmente, cuando tú haces una, si tú tienes una vinera en casa, lo ideal, la temperatura ideal es entre 52 y 54 grados Fahrenheit para vinos blancos y entre 54 y 58 para vinos tintos. Preservar el vino en una temperatura adecuada hace que el vino no se llegue a maduración, a madurez, a su madurez anticipadamente. Con los vinos blancos necesitas un poquito, una temperatura más baja para permitir que el vino no se oxide con el tiempo. Otro elemento muy esencial a tomar en cuenta es el nivel de humedad. Si no tienes un nivel de humedad suficiente, sobre todo cuando pones la botella de esta manera, el líquido del vino hace que el corcho se infle y eso permite que el aire no entre. Si tienes un bajo nivel de humedad, el corcho se encoge, se deshidrata y el aire entra y luego entonces el vino se transforma en vinagre con el tiempo. Siempre hemos escuchado que nos dicen, oye, esto está como el vino, mientras más viejo mejor. ¿El vino mientras más viejo mejor o eso es puro mito? No, el vino mientras más viejo mejor. Porque te decía al principio, mucha gente no toma en cuenta de que los taninos, que son, cuando tú transformas lo que es el tanino o lo reduces a su molécula, los taninos son polifenoles y los polifenoles son antioxidantes. O sea, esos son elementos que combaten los radicales libres en el cuerpo y hacen que tú tengas una juventud. Hacen que son bastante saludables para ti los taninos. Pero los taninos al mismo tiempo hacen que tengas una resequedad en la boca y que tú tengas ese elemento astringente parecido al mouthwash, parecido a ese enjuague de boca que la gente compra luego de cepillarse los dientes. Ese mismo efecto te producen los taninos y eso hace que el vino tenga una larga vida. Con el tiempo, esos taninos se disipan y luego ya entras en un rondor del vino, en una suavidad del vino. Esos elementos entonces permiten que el vino dure más en el tiempo. Con el vino tinto, con el vino blanco es un poquito diferente. El vino blanco tiene menos taninos. Los taninos se encuentran esencialmente en las semillas del vino, en la cáscara. Y si todo depende del método de vinificación del vino, tú puedes tener más taninos incorporados con la madera si haces un añejamiento en barrica. Oye, Francia, hablemos del maridaje. Siempre has hablado de que el vino tinto va con carne roja y que el vino blanco va con pescado marisco. ¿Eso tiene que ser obligado así o yo no puedo tomar un pescado con vino tinto si me da la gana? Sí. Hay vinos tintos que pueden maderarse completamente bien con cualquier plato. En el caso del Pinot Noir, por ejemplo, tú puedes hacer una combinación de Pinot Noir con un buen filete de salmón, por ejemplo. Puedes comparar, hacer un maridaje entre el Pinot Noir y un plato de pato pequinés, por ejemplo. Puedes hacer un maridaje con varios vinos tintos. Todo depende del cuerpo del vino. Hablamos entonces de un vino ligero, medio cuerpo o de cuerpo completo. Un vino que tiene ya una complejidad, como un Cabernet Sauvignon, que tiene ya una robustez bien pronunciada. O un vino como el vino noble de Montibuchano, que es un 100% Sangiovese, que es un vino que tiene ya entre un medio cuerpo a un cuerpo completo. O un vino ligero, como un vino ligero tinto, como el Valpulichella clásico, por ejemplo, si estamos hablando de eso, de un vino ligero tinto. O puede ser también un vino del Valle del Rhone en Francia también. Puedes tener vinos bien ligeros que pueden combinarse con cualquier tipo de comida. Cuando estuve cubriendo el Mundial de Sudáfrica, ahí escuché mucho del vino sin sulfito o el vino orgánico. Entendí, aprendí que es un químico que se le echa al vino, se le adhiera el vino para prolongar su longevidad. Entonces, es un vino más natural el que no tiene este sulfito, ¿no? Hay productores que están haciendo, que están tomando esa decisión ahora de hacer vinos más naturales. Lamentablemente, cuando tienes un vino natural, no tienes un vino que va a durar mucho en el tiempo. Va a tener un consumo de un año, año y medio, quizás dos. Y luego de ahí, entonces, el vino se oxida y luego el vino se transforma en mineral. Es para consumo inmediato, ¿no?, prácticamente. Prácticamente, para consumo inmediato y ese es el problema más difícil que han tenido esos productores. Es de eliminar, al eliminar los sulfitos, entonces, estás eliminando, le estás quitando vida al vino y quizás la posibilidad de que el vino llegue al consumidor teniendo defectos. Pero es un vino de mayor calidad, me imagino yo, ¿no? En algunos casos puede serlo. En algunos otros, no. Hablemos del porto. El porto es un vino que se toma después del almuerzo, ¿no? Puede ser. El porto es un vino dulce. Digestivo, ¿no? Que se hace, que se puede servir como digestivo, pero se puede también servir como aperitivo. Se puede incluso tomar al principio de la comida y no necesariamente al final. El porto puede asociarse con, bueno, hay portos, hay otros vinos, otros vinos dulces o de postre que se asocian realmente con platos salados, no necesariamente con postres, o con platos picantes, con comidas picantes. Cuando tienes una comida mexicana, por ejemplo, o una comida hindú, entonces asociar ese tipo de vinos con ese tipo de comidas puede resultar en una experiencia bastante agradable. Ustedes ahora tienen un servicio también de que le envían al cliente una caja con diferentes variedades de vinos. Habla un poquito de eso porque yo solicité los servicios y quedamos encantados, mi esposo y yo. Sí. Como te decía, nosotros tenemos clientes en 47 estados diferentes en Estados Unidos. Una de las cosas que nosotros hacemos es conocer el paladar de la persona. Pero al principio, cuando tienes unas dudas de qué es lo que le gusta a la persona, entonces simplemente haces una selección de vinos al azar que son buenos en su calidad, que por algunos indicios que te da el cliente, puedes discernir de que le van a gustar y le mandas una selección de seis botellas diferentes, dos de cada una, para constituir una caja y la persona puede ya entonces comenzar a educar su paladar. El paladar es algo que puede evolucionar con el tiempo y un vino o una variedad que en un momento determinado no te gustó porque al asociar esos tres elementos que te dije al principio de equilibrio, de azúcar, nivel de alcohol, nivel de acidez, cuando esos elementos están desequilibrados, vas a tener una mala experiencia con ese vino. Eso no quiere decir que esa variedad sea mala para ti, es simplemente que topaste con una mala botella. Luego, cuando te das cuenta de que hay una cierta calidad y cierta variedad y le das una oportunidad de nuevo a ese tipo de vino que al principio no te gustó y te dejas seducir por el trabajo abnegado del productor que trata de contarte una historia a través de su producto, te das cuenta de que hay cosas que al principio no te gustaban y luego te gustan. Y ese es el trabajo del consejero, buscar en el mercado la mejor calidad, el mejor precio para nuestros clientes. Nosotros quedamos encantados, te cuento, y vamos a repetir la orden. ¿Le puede contar un poquito a las personas también ahorita más o menos el precio, cuánto puede comenzar el pedido de 12 botellas? ¿Varía de acuerdo al tipo de vino que es? La botella más barata que vendemos aquí en la tienda es un vino de España, es un Mencía, es un campeón, es un vino que tiene 97 puntos con decanter a 10,99. Ese es el precio más barato que tenemos acá. Y luego de 10,99 podemos llegar hasta 500 dólares la botella, más, todo depende del tipo de vino que sea. Las selecciones que tenemos acá en la tienda son selecciones bien opuradas. Nosotros conocemos al dedillo cada productor, conocemos al dedillo la historia del vino, conocemos al dedillo, la añada del vino que es muy interesante para entonces llevarle esa selección a la persona y que la persona pueda decidir al momento, en el momento en que la persona se decide, decide dejarnos tocar su paladar a través de las elecciones que nosotros tenemos. Hace un compromiso en educar su paladar, en educar su experiencia del vino y esa selección que nosotros mandamos entonces hacemos una nota en nuestra base de datos para la persona, constatamos a las impresiones que tiene el cliente con los vinos y luego entonces hacemos nuevas sugerencias basadas en esas sugerencias anteriores. Y les cuento que le llega muy bien empacadita a su casa, a su puerta y que quede claro que esto no es un comercial, estoy haciendo esto con Francis porque pues nos conocemos hace mucho tiempo pero nada, las buenas experiencias hay que compartirlas, ¿no? Francis, ¿cómo te podemos contactar? Las personas nos están viendo en este momento dónde te pueden escribir, quizás si quieren tus servicios. Yo tengo una página Instagram llamada FrancisTheWineGuy me pueden contactar a través de la página Instagram o pueden contactarme directamente en mi celular el 845-505-2679 o simplemente dirigirse a la página internet de DB Fine Wines es www.dbfinefine.com Francis Castillo muchas gracias por esta conexión ha sido muy interesante conocer un poquito más sobre este maravilloso mundo de los vinos. Gracias a ti, Tony. Y ustedes gracias por este contacto en mi canal de YouTube recuerden suscribirse, compartir los videos y presionar la campanita. Yo soy Tony de Andradez. ¡Qué bien! Gracias.